¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Quiero alabarte más y más aún. Quiero alabarte más y más aún. Buscar tu voluntad, tu gracia y conocer. Quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti. Las bestias del campo reflejan tu poder. Hoy quiero cantar, hoy quiero levantar mis manos a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Con el Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía por todas las intenciones de quienes nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, y por todas las intenciones de aquellos que participan en el Santo Rosario en vivo, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y la protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, y por la protección del boulevard. Oramos al Señor por la salud de todos los enfermos, por la salud de Aminta Hernández, Sandra Carolina Pérez Medina, y Juan Vicente Pérez. Encomendamos la salud de Laura Alvarado, y de Nelva Alvarado, que también nos escuchan y se unen a nosotros a través de Radio Natividad. Por el eterno descanso de Monseñor Roberto Arellano, el Padre César Arellano, el Padre Stephen Hartley, Monseñor Raúl Méndez Moncada, el Padre Roberto Arellano, Fray Néstor Rivera, Ana Rita, Alejandra Casilda, Miriam Gregorio, y Luis Pérez, Miguel Ramírez, Alirio Vivas, Milton Parra, Adela Méndez, y por todas las benditas ánimas del Purgatorio. También en acción de gracias al Señor por el cumpleaños del doctor Alfredo Rocha, y el cumpleaños de Brenda Chacol, para que el Señor les bendiga y les mantenga siempre en gratitud al Señor por el don de la vida. Y en acción de gracias también por el cumpleaños de Ricardo Contreras, de Marjorie Ismariel Mora Méndez y de Bernardo Devia, quienes están de cumpleaños para que el Señor les bendiga, mantengan en su corazón siempre en gratitud al Señor por el don de la vida. Quiero orar por todas las familias, en modo particular encomiendo al Señor Raúl y a su esposa Tatiana, que están de aniversario matrimonial. Hace 24 años que ellos iniciaron ese vínculo, ese vínculo de comunidad, de vida y de amor, para que el Señor los mantenga muy unidos, puedan perseverar en la educación de sus hijas, y puedan dar siempre gracias a Dios por el don de la familia. Que el Señor los mantenga muy unidos en ese sacramento indisoluble, como lo es el matrimonio, en esa unidad de ser comunidad de vida y de amor. Que el Señor en ellos siga bendiciendo también a todas las familias. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, 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 Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Oremos, Señor nuestro que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis En aquel tiempo, viendo el Señor que en la tierra la maldad del hombre era muy grande y que sus actitudes eran siempre perversas, se arrepintió de haber creado al hombre. Y lleno de profundo pesar, dijo, borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, y con el hombre también a los cuadrúpedos, reptiles y aves, pues estoy arrepentido de haberlos creado. Pero Noé encontró gracia ante el Señor. Así pues, el Señor le dijo a Noé, Entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. De todos los animales puros, tomas siete parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de las aves, siete parejas, macho y hembra, para que se conserve su especie en la tierra. Pasados siete días, haré llover sobre la tierra durante cuarenta días y cuarenta noches, y borraré de la superficie de la tierra a todos los vivientes que he creado. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor, y siete días después, cayó el diluvio sobre la tierra. Palabra de Dios. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor, denle la gloria que merece, por grados en su templo santo. Alabemos al Señor. Dios bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Dios bendice a su pueblo con la paz. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Dios bendice a su pueblo con la paz. Entra Jesús, toma mi vida, toma mi ser, que es para ti. Y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces, ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo, ¿por qué están comentando que no trajeron panes? ¿Todavía no entienden ni acaban de comprender? ¿Tan embotada está su mente? ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí cinco panes entre cinco mil hombres? Ellos le contestaron, doce. Y añadió, ¿y cuántos canastos de sobra recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil? Le respondieron, siete. Entonces, él dijo, y todavía no acaban de comprender, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la Herodes, dice el Señor en el Evangelio, y le hace esta advertencia a sus discípulos que estaban con Jesús en la barca. Y ellos comentaban entre sí, es que no tenemos panes. El Señor les invita, les hace esa advertencia de cuidarse de esta levadura de los fariseos y de los fariseos y de Herodes. Estar muy atentos. Los fariseos, porque en el ámbito religioso siempre puede existir esa cierta hipocresía. De la doble vida, la hipocresía de no hacer las cosas con esa rectitud de corazón. Y por eso, esa levadura que tanto mal hace. Por eso el Señor le dice, cuídense de esa levadura de los fariseos. Y de Herodes también. También hay que estar muy atentos. El Señor no hace esa advertencia. Herodes también representa el poder del gobierno, de la época, el poder político. Y por eso hay que estar también muy atentos. Hay que cuidarse, siempre estar muy atentos de aquellos que no ejercitan sus deberes como tiene que ser. Por eso el Señor hace esa advertencia. Cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Pero también, en otras partes del Evangelio, el Señor nos va a insistir que nosotros tenemos que ser buen fermento. Nosotros tenemos que ser buena levadura en las cuales seamos buena levadura. No como la de los fariseos, como la de Herodes, sino buena levadura al estilo de Jesús. Al estilo del Señor que ha venido a traer la salvación. Y también el Señor nos advierte en otras partes del Evangelio que tenemos que estar muy atentos porque los hijos de la oscuridad son más astutos que los hijos de la luz. Es decir, nosotros, queridos hermanos, pues también estamos llamados a ser levadura. ¿En dónde? En las realidades en las cuales nos encontramos. En el campo, en el trabajo cotidiano, en nuestras amistades. Hacer allí ser buena levadura. Es decir, personas que aportamos para el bien. Personas que aportamos siempre para que la palabra de Dios pueda crecer, pueda germinar, pueda crecer allí en ese encuentro con el Señor. Y para eso nosotros necesitamos de esa cercanía de Jesús. Alimentarnos sobre todo del pan del cielo. Dice la palabra de Dios que, dice San Marcos, que cuando los discípulos iban con Jesús en la barca se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Pero dice el Evangelio, solo tenían uno. No nos dicen más. No nos dicen más. Solo tenían uno allí en la barca. ¿Y cuál era ese pan que tenían allí en la barca? Pues era el mismo Señor. Era el mismo Jesús. No dice más. Allí no entra más. Atentos. De más. Marcos, San Marcos, está allí y coloca bien el punto. No da explicaciones ni nada. Por eso nos advierte. Nos advierte el Señor. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Y nosotros, apreciados hermanos, también terminamos siendo así como los discípulos. Nos cuesta reconocer a Jesús en nuestra vida, en lo que tenemos que hacer. Y esa actitud de los discípulos que estaban allí, se les había olvidado totalmente llevar pan. Solo tenían uno. Y Jesús les hace esa advertencia. Ese pan que tenían allí, pues es el pan que nosotros también todos los días necesitamos para hacer buen fermento, para hacer buena levadura. Es el pan que nos da la vida, el pan del cielo. Que nada más y nada menos, que es el cuerpo del Señor que nos alimenta, que nos da esa fuerza que nosotros necesitamos en nuestro caminar de día a día en seguir luchando con nuestras virtudes para así dar nuestro aporte y ser buena levadura. Buena levadura que fermenta las realidades temporales. El mundo que tanto necesita de buen fermento. Es decir, nosotros como cristianos estamos llamados a ser buena levadura. No como los fariseos y la de Herodes, sino buena al estilo de Jesús. Así como el Señor, que es el pan del cielo que se ha entregado por nosotros. Nosotros, apreciados hermanos, también estamos llamados a dar nuestra vida por los demás, acercarnos al Señor. Y necesitamos alimentarnos del pan del cielo. La oración, por eso la importancia que tiene para nuestra vida la Eucaristía. Estar allí, los discípulos se dan cuenta que se les ha olvidado llevar pan, pero solo tenían uno. Nosotros, apreciados hermanos, estar muy conscientes que solo tenemos el pan del cielo que nos da, que nos alimenta en nuestro peregrinar, en nuestra vida cotidiana. Es decir, el pan que viene dado para los débiles. Nosotros, que tenemos nuestra naturaleza débil y necesitamos alimentarnos del pan del cielo y también nosotros que recibimos el pan del cielo como medicina que nos ayuda a perseverar en nuestro encuentro para llevar a Jesús en el mundo. Por eso, apreciados hermanos, pues es la invitación del Señor, del Señor que nos invita a hacer también buena levadura. Y vamos a iniciar pronto un tiempo muy especial que es el tiempo de la cuaresma, un tiempo en el cual nosotros estamos llamados a purificarnos, a encontrarnos con el Señor. Por eso, desde ya, irnos preparando nosotros a ese encuentro con Jesús, a Él. Y que no nos pase como a los discípulos que el Señor les dice, tan embotada está su mente. ¿Cuántas veces nosotros no reconocemos esa presencia del Señor? Jesús estaba allí presente, tiene que recordarles a los discípulos porque se les había olvidado ya cuántas canastas recogieron cuando repartí siete panes entre cuatro mil les recuerda. Así el Señor tiene que hacer muchas veces con nosotros. Que nos recuerde su amor, que nos recuerde sus maravillas, su presencia, que está siempre con nosotros. Cuánto amor el Señor derrama sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos, pero a veces a nosotros se nos coloca la mente muy embotada, es decir, se nos nubla allí la mente, totalmente que tenemos esa capacidad rápido de perder la memoria del recuerdo de lo que el Señor es para nuestra vida. Aún más, ¿para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? Nosotros, nuestros ojos, pues no vemos las maravillas del Señor en nuestra vida, no reconocemos sus signos, no reconocemos su amor, por eso el Señor pues nos hace esa advertencia y ojalá nosotros podamos mantener siempre la memoria viva de las maravillas que hace el Señor en nosotros, el Señor que está presente en la Eucaristía, en su palabra, que nosotros, nuestros oídos puedan escuchar cada vez más la palabra de Dios, que nuestros ojos puedan reconocer al pan, al único pan que nos alimenta espiritualmente que es la Eucaristía, el pan de su palabra también que nos viene dado a nosotros para alimentarnos cada vez más, por eso apreciados hermanos seguir reconociendo nosotros esa presencia del Señor en nuestra vida, que nuestra mente no pueda estar embotada, que nuestra mente esté abierta siempre para reconocer las maravillas y tener siempre esa memoria espiritual de cómo el Señor está a nuestro lado, persevera con nosotros, pidamos pues María Santísima a nuestra Madre Celestial que ella interceda por nosotros para que nosotros podamos ser buena levadura y recordar y tener memoria de las maravillas que el Señor hace en nuestra vida, Amén. Amén. Oremos queridos hermanos al Señor para que nos bendiga y que nosotros podamos perseverar en nuestro encuentro y digamos a nuestras súplicas escúchanos Señor por la Iglesia para que siga anunciando la palabra de Dios a todos los pueblos roguemos al Señor por el Papa Francisco, por nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, por los sacerdotes de nuestra diócesis, por los diáconos para que podamos permanecer siempre muy unidos en ese encuentro con Jesús y reconocerle que Él es el pan vivo bajado del cielo roguemos al Señor por las autoridades civiles para que sean buena levadura para que cumplan fielmente con sus deberes con su responsabilidad de cada día para que el Señor los ilumine y nosotros como cristianos podamos tener siempre ese deber de orar por aquellos que gobiernan roguemos al Señor por los enfermos por quienes están solos los ancianos para que el Señor les bendiga mantengan siempre muy unidos al Señor y puedan recibir cada vez más esa cercanía y el consuelo que viene de Dios roguemos al Señor por los jóvenes de nuestra patria para que el Señor los bendiga en todo momento por los jóvenes que se encuentran solos por aquellos que se encuentran sin trabajo sin ilusión por aquellos que están pasando por momentos de dificultad incluso jóvenes que se encuentran en la situación de depresión para que el Señor los abrace con su amor con su misericordia y ellos puedan mantener viva la esperanza de que es posible un mundo mejor con el esfuerzo de ellos también y con la respuesta que ellos puedan dar a la llamada de Dios roguemos al Señor por todos nosotros apreciados hermanos para que nos mantengamos siempre muy unidos siendo buena levadura siendo buen fermento para que podamos construir una sociedad justa para que podamos dar un aporte concreto en las realidades en las cuales nosotros hacemos nuestras labores cotidianas roguemos al Señor escucha Padre de bondad estas súplicas que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor Amén no solo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión para aceptar su misión Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que este sacrificio Señor que vamos a ofrecerte nos purifique y nos renueve y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Señor Padre Santo Dios de la alianza y de la paz porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión tú en la etapa final de la historia has enviado a tu hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros para redimirnos del pecado y de la muerte y has derramado el espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo que tiene como meta tu reino como estado la libertad de tus hijos como ley el precepto del amor por estos dones de tu benevolencia unidos a los ángeles y a los santos cantamos con gozo el himno de tu gloria santo 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 es el señor dios del universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito es el que viene en el nombre del señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo es en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro obispo mario del valle su auxiliar Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios con su esposo San José y los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedre la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos danos la paz danos danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar de que entres que no soy de que entres que no soy de que entres en mi casa y de que entres a la cena y de que entres Gracias por ver el video. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Y hoy vengo llena de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digna visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu gloria y de tu gloria. Te doy gracias tú la vida verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Así apreciados hermanos, podamos nosotros mantenernos siempre en gratitud al Señor por ser el pan vivo bajado del cielo. A Él que nosotros podamos aprender y donar nuestra vida como Él lo supo hacer. Ser nosotros buena levadura, no al estilo de los fariseos y la de Herodes, sino buena levadura de fermento, de entrega, de buenas virtudes, de buenos valores, siempre en la escucha de la palabra de Dios. Que nuestros oídos puedan siempre escuchar la palabra de Dios y que nuestra mente no esté embotada, sino que esté abierta siempre para reconocer y tener memoria de las maravillas que el Señor hace en nuestra vida. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz. Amén. Gracias a su Señor. Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María. Él se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. Él se fijó en ti por tu humildad, Virgen María. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Hágase, Señor, tu voluntad en mí. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén